Causes del enfrentamiento y preparativos del combate. Marcil, rey de Zaragoza, busca trego y pura fidelidad a Carlos Magno, con tal de que Carlos Roldán y Oliveros se vayan de Francia. De esa manera, Marcil se rendirá. Carlos Magno decide enviar un mensajero, ya que no confía en el enemigo. Pero ningún caballero quiere ir. Entonces Roldán propone a Ganelón, quien tiene rencor a Roldán por esa decisión y piensa en vengarse. Ganelón se reúne con Marcil y traiciona a sus compatriotas aliéndose y temiendo que mira, no a Carlos Magno, sino a Roldán, un crenado de asestar el golpe a Roldán.